No fue una ni fueron dos, fueron tres las copas de campeón que se trajeron los urraeños de los primeros Juegos Provinciales del Suroeste, donde estaban como representantes de la provincia Penderisco-Cinífana. Nos hacen el honor de entregar las medallas que reconocen a los primeros campeones de estos Juegos Históricamente. La sacamos del estadio, quedando campeón en tres disciplinas, que fue fútbol, futbol sala y futbol sala femenino. Una delegación de casi 80 deportistas que estuvieron en Andes, siete equipos de conjunto y en disciplinas individuales, tenis de mesa y natación, también tuvo su representación, obteniendo dos medallas cada deporte. Se participó en individuales, en tenis de mesa y en natación, donde se tuvieron dos medallas por parte de tenis de mesa y dos medallas por parte de natación. A todas las provincias, todos unidades caudidas, son los primeros Juegos y tiene un autor y el tenis. Démosle un aplauso a él. ¡Hurrao! Una vez más demuestra el alto rendimiento en las disciplinas del balompié. Felicitaciones a estos representantes del deporte que dejan huella en cada torneo que se presentan. ¡Hurrao! 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 ¡Hurrao!